Hola, hoy les traigo un recurso que se me ocurrió hace unos años pues conocí dos personas que tienen discapacidad en la mano derecha uno de ellos es un niño de 5 años al que le di clases en la soledad y el otro es un teclista chileno llamado Braulio Morales ellos tienen movilidad limitada en la mano derecha pero en su mano izquierda tienen completa movilidad ellos tienen dificultad porque los teclados están diseñados para que la mano que lleve las melodías sea la mano derecha entonces es muy incómodo para ellos tocar con la mano izquierda pues en la mano izquierda se van a encontrar con los sonidos graves y además la forma de la mano no está diseñada para llevar las melodías que normalmente hacemos entonces se me ocurrió voltear el teclado eso funciona de la siguiente forma a mí de pequeño mi papá me enseñó que el teclado tenía patrones de dos teclas negras tres teclas negras, dos teclas negras, tres teclas negras que detrás de las dos teclas negras se encontraba la nota Do y que antes de las tres teclas negras se encontraba la nota Fa y que si uno se sabía en la escala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do tenía todas las notas a su disposición y era fácil encontrarlas por los patrones de dos y tres negras en el caso del teclado revés utilizamos el mismo principio tenemos dos teclas negras, tres teclas negras, dos teclas negras, tres teclas negras y la nota que está antes de las dos teclas negras pero de derecha a izquierda es Do y la nota que está antes de las tres negras de derecha a izquierda es Fa Do, Fa Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do entonces de esa manera tenemos un teclado al revés un teclado al revés y y lo y y y con este método no funciona con teclados tradicionales hay que utilizar controlador y un computador como yo siempre he usado y necesitamos dos programas necesitamos el programa me dio que es un programa para hacer filtros y necesitamos el programa loop y que es un puerto mini virtual en la descripción dejo los links para adquirir esos programas son gratuitos cuando ya tengamos instalados ambos programas abrimos mini box que es este programa venimos a opciones vamos a data mapping y vamos a cargar un preset el programa viene con unos presets y hay un preset que se llama reverse keyboard estamos en detalle lo cargamos le decimos encender el mapa después de oprimir ok seleccionamos eso le damos ok y el carga el mapa cuando el carga el mapa él me deja el teclado al revés pero como podemos escuchar esto no es un do esto es un mi bemol entonces lo que debemos hacer es transportar nuestro teclado tres semitonos arriba y ahí ya tenemos un do en la nota y recuerden lo importante es que antes de las dos teclas tenemos dos de derecha a izquierda y antes de las tres teclas tenemos fa de derecha a izquierda y 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 Gracias por ver el video.